Más vale que estés sentado, no quiero que te vaya a dar algo, este video está de infarto. Te traigo aquí la comparativa de fotografía y filmación de videos entre el Pixel 8 Pro en contra del iPhone 15 Pro Max. A ver si el Pixel ya está a la altura en filmación de video contra el iPhone y cuál de los dos da mejores resultados. Comencemos. Bueno, esta foto yo creo que no necesita mucha explicación. Fatal el Pixel, sobrespuso el cielo. Buen trabajo para el iPhone, todo bastante expuesto atrás y también expuesto nosotros, lo que es la cara, el suéter. Así que, punto para el iPhone. Telefoto de 5X en ambos teléfonos desde el patio de mi casa mirando a la otra casa que estaba al otro lado del lago. Punto para el iPhone. ¿Por qué? Fíjense ustedes aquí así. Si hacemos el zoom, miren ustedes aquí lo que es la parte del techo. Miren ustedes ahora lo que es el Pixel. ¡Wow! Miren ustedes cómo pierde el Pixel aquí. Detalle y cómo retiene aquí el iPhone. Detalle mucho mejor trabajo con el iPhone. Así que, punto para el iPhone en esta fotografía de Telefoto de 5X. En esta fotografía la tenemos bien acercada, bastante zoom. Pero ustedes van a ver ahora desde el principio. Punto para el Pixel. ¿Por qué? Mejores colores. El iPhone demasiado amarillento. Miren ustedes desde lejos cómo es la fotografía. Así que, mejor punto para el Pixel. Con mejor reproducción de colores aquí con los tonos amarillos. Demasiado amarillo en el iPhone. Punto para el iPhone aquí con este selfie ya con las cámaras en modo nocturno, poca luz. Miren ustedes, si hacemos aquí un buen zoom para que te des cuenta cómo pierde un poco más de calidad lo que es el Pixel. Aquí te puedes dar cuenta. La barba, la cara, la gorra, el suéter ya va introduciendo bastante ruido. Así que, mejor trabajo ahí con lo que es el iPhone. Fotografía en modo nocturno en ambas. Punto para el Pixel por mejor exposición. Aunque ambas introducen ruido aquí en la parte del cielo. Y el Pixel introduce más ruido que el iPhone. Sin embargo, miren ustedes la exposición de las letras aquí. Mucho mejor, igual por ejemplo aquí este cuadro que aparece aquí con estas luces. Miren ustedes, mucho mejor expuesto en el Pixel. Y el Pixel también expone mejor lo que son los ladrillos en la parte de atrás de estos letreros luminosos. En el iPhone se ven más oscuros. Veamos la fotografía desde lejos ahora. Desde donde fue tomada. Ahí está, así que mejor trabajo para el Pixel. Selfie, modo nocturno aquí con ambos equipos. O sea, tengo que decir que me gusta más el detalle y los resultados del Pixel. El iPhone aquí pareciera como que se ve ya que no tiene nada de detalle. En general, la parte de atrás de la foto salió bien en ambas. Pero tengo que reconocer que en lo que respecta a la imagen nuestra, sale mejor la del Pixel. Telefoto aquí con ambos equipos en modo nocturno. Ambos hicieron bastante buen trabajo. Yo diría que prácticamente es como un empate. Como te das cuenta aquí, ambos reproducen muy buenos colores y hay buen detalle en ambos. Y esto, si uno no le busca, no le encuentra. Aquí hizo mejor trabajo el iPhone. Todavía retiene un poco más de detalle en condiciones de poca luz en esta madera que ves aquí. En comparación con el Pixel, ya se le ve pérdida de detalle. Pero miren ustedes qué lejos estamos. Lo que hay que hacer para poder observar eso, es que hay que hacer un zoom increíblemente grande. Nadie está haciendo ese zoom, pero pues si quieres saber cuál de las dos estuvo mejor, fue la del iPhone. Y cerramos con una de lente gran angular, con modo nocturno en ambas fotografías. Miren ustedes hasta dónde he tenido que hacer el zoom para poder buscar, darnos cuenta. Porque a simple vista no te puedes dar cuenta cuál retiene más detalle y es el iPhone. Observen ustedes aquí esto, en comparación con la del Pixel, ya se le ve un deterioro. Pero miren ustedes qué lejos estamos y lo que hay que hacer para poder encontrar la imperfección o cuál de los dos retiene más detalle. Antes de pasar a mostrarte lo que es el video lado a lado, quiero mostrarte rápidamente aquí para que veas más o menos en qué áreas quisiera que te enfoques y te des cuenta de las diferencias. Básicamente el color de lo que es el White Balance en ambos teléfonos es un poco diferente. Como te das cuenta aquí en la escena esta, se ve un poco más expuesto el iPhone, un poco más claro. El Pixel un poco más oscuro. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Esta escena aquí, mira aquí. Como te puedes dar cuenta, mejor expuesto en el Pixel. Si te fijas esta parte de aquí así, mejor expuesto, aquí en el iPhone se ve un poco sobreexpuesto. Básicamente pues eso es lo que observamos ahí. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Aquí, este fue con la cámara frontal en ambos teléfonos. La del Pixel fatal, había bastante ruido, perdida de detalle en la cara. Lo mismo en el suéter. El iPhone hizo mucho mejor trabajo con lo que era la cámara frontal. Luego pasamos acá a esta otra escena, ambos bastante bien. Vamos a ver, sí creo que es esta escena aquí. Como te puedes dar cuenta, mejor expuesto aquí en el Pixel esto, sobreexpuesto aquí en el iPhone. Y si nos vamos aquí en esta escena donde está este letreo de las letras, miren ustedes que las letras en el iPhone prácticamente no se pueden leer, casi no se pueden leer. Están súper sobreexpuestas, mientras que en el Pixel pues está mejor expuesto. Yo esto se los enseño porque pues realmente cuando tú vas viendo el video y va pasando de repente no te das cuenta. Aquí la misma cosa, mejor expuesto en el Pixel las luces, ahí y sobreexpuesto aquí en el iPhone. Vamos a ver, ahí está el letrero. Aquí por ejemplo, miren ustedes aquí así. Ahí está bastante a la par. Bastante a la par aquí. En esta escena, cuando la veas trata de fijarte aquí en la parte de abajo. Se observa más ruido en el Pixel, menos ruido en el iPhone. Para que tengas eso presente cuando lo veas. Fuera de eso, aquí también bastante bien en ambos. Y está también bastante bien, pero creo que se observa un poco más de ruido en el cielo en el Pixel que en el iPhone. Así que vámonos entonces para que vean ustedes lado a lado la comparativa. ¡Suscríbete al canal! 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 Chao, chao.